Somos el peronismo de Córdoba, somos el peronismo que es profundamente tolerante, que respeta al que piensa distinto, al peronismo que respeta la pluralidad y que respeta las instituciones, respeta la prensa, respeta la división de poderes y actúa siempre defendiendo nuestra constitución. Y esa actitud es la que nos permitió hacer progresar a nuestra querida provincia de Córdoba. Y realmente, tenemos seguramente aciertos y esos aciertos no nos hacen pensar que no hemos tenido error. Nadie, ni mi amigo el gobernador de la SOT, ni yo, ni el más humilde de los peronistas de Córdoba, creemos que hemos hecho todo bien o que somos infalibles. Mi amigo el gobernador ha dicho claramente que él aprendió para ser mejor de lo que ya era. Y todos hemos visto eso. Yo soy un gringo que siempre quiere hacer las cosas y seguramente varias cosas me salieron mal. Pero si hay algo que nos caracteriza es que aprendemos de nuestros errores. Y eso lo hacemos siempre. Por eso nos llama mucho la actitud, llama mucho la atención y nos preocupa la actitud de un gobierno nacional que arrancó al inicio de su mandato haciendo cosas más positivas que cosas negativas. Pero que desde que la presidenta fue reelecta ha mostrado su peor cara. La cara del autoritarismo, la cara de la intolerancia, la cara de la discriminación con aquellos que no nos sometemos a su voluntad. Y ¿saben qué? Se creen que los cordobeses somos solo la tonada. Y por eso no nos escuchan. Y nosotros decimos que peca de necio aquel que nos escucha. Y además aquel que nos escucha suele guardar resentimiento en su corazón. Nosotros los cordobeses estamos orgullosos de nuestra tonada. Pero no somos solo la tonada. Somos también la música y la melodía que tal vez nos distingue de eso. Somos la música y la melodía que es más alegre. Porque no quiere pelea, sino que quiere unión y quiere progreso en la vida. Somos esa música y esa alegría que probablemente viene de lo profundo de nuestra historia. Viene porque aquí en nuestra Córdoba es donde se mezclaron y donde se unieron las dos corrientes poblacionales que hicieron a la patria. La indio hispana y criolla del noroeste argentino. Cuando el centro de gravedad estaba en el noroeste en la época del reinato y la inmigración europea de la segunda mitad del siglo XIX. Aquí confluyeron, aquí se mezclaron y aquí le dieron esa impronta corta. Y somos también así porque en esta ciudad capital miles y miles de estudiantes vienen a estudiar a nuestra Universidad Nacional. Vienen aún hoy desde Formosa y Salta hasta Santa Cruz y Tierra del Fuego. Trayendo sus sueños y trayendo su bagaje de ideas para agrandar la impronta de corta. Eso es lo que somos los cordobeses. Y por eso nosotros estamos convencidos que más allá de la discriminación que nos hace el gobierno nacional, Córdoba va a seguir funcionando. Córdoba sigue funcionando. Córdoba sigue haciendo obra. Porque Córdoba hace años que está bien administrada y porque el gobernador de la Sota tomó las medidas para que Córdoba pueda progresar con lo nuestro.